Ha aprobado la Copa del Mundo y la ganó la canadiense por excelencia, la gran joya del ciclismo canadiense como Genevieve Jansson No hubo, y bueno, seguida de Nicole Cook, las dos jovencitas, Jansson y Cook, que han ganado los Mundiales Junior Y al final, además pasada la categoría absoluta, han comenzado también a ganar Primero Jansson y un poquito más joven, Cook, primera y segunda Esa prueba en la que no hubo participación española, mientras tanto Sandí Casar Cuarto se coloca en ese kilómetro 20, kilómetro 20-23 por hora, esto habla de la bondad del circuito, fello, ¿eh? 23 minutos Otro 20-23 minutos Ayer también en Francia Perdón, Antonio, atención a Concha que... Es que este circuito le va a para él, ¿eh? Para meter esa tranca, usar solo dos o tres piñones, dos o tres coronas en todo el recorrido Pues, eh... Y seis segundos, mejor tiempo Máximo rival de... de Aitor, en principio Y acordarnos una cosa que... No sé si estaremos pendientes de ello, pero... Recordarlo, ¿no? Este duelo importantísimo dentro de esta carrera no solamente por la victoria de la etapa, sino por... Esa lucha por el segundo puesto en el podio de... de aquí, de Milán Entre... Garceli y Popovic Ahí... Como he dicho ellos, salen... a cero Salen... Igualdad de condiciones Salen como... Hay dos segundos de inferiores contra el otro a favor de Garceli Pero, obviamente, pues, se van a disfrutar ese... Segundo puesto... Esos 33 kilómetros Aquí está Aquí está Héctor González Atención al registro Puede, puede Vamos a ver lo que le queda Te engañan siempre, ¿eh? Que son 400 metros Esta es la curva mala Que es la curva mala y queda el empedrado Hay que correr como Michael Johnson, ¿no? A los 400 metros Voy a poner la curva 23 segundos Tiene al fondo línea de meta Lo puede conseguir, pero ojo, no por mucho, ¿eh? Ojo, pero no por mucho Brusellín 38-23 Pasó la historia y al tiempo de Berta Añoli de 39-22 Y también el de Páxted Dándolo todo porque está en tiempo por los pelos Héctor González, venga, hay que acoplarse 4, 3, 2, 1, 0 Y no lo consigue por un segundo ¡Ay! No lo consiguió por un segundo Héctor González A un segundo de su compañero Pues vaya Es un jarro de agua fría, ¿eh? Porque qué poca gente habrá apostado en contra de... Que no iba a ganar Héctor González la etapa de hoy Y Brusellín, que no es... A priori, uno de los grandes especialistas del pelotón Pues ha batido al Alicantino Sí, Concha no andará más fuerte Vamos a una pausa Tras esta mala noticia De Popovic Y volvemos con la mala noticia A Peyo, pues... Tras lo visto en la primera contra el reloj Dejándose ir en una etapa Pasando bien la otra Pues era difícil pensar que no iba a ganar la... La cronómetro Aitor González Y sobre todo teniendo en cuenta que la primera cronómetro Tuvo ese problema con el... Con la cadena Y luego estuvo a punto de caerse Donde perdió también algo de tiempo Y... Supo sobreponerse a todas las dificultades La nave Y con buena ventaja Es extraño que no haya llegado el último día Haberse tomado las últimas etapas con relajo, ¿no? Pero bueno, ahí... Y creo que no va a ser segundo, ¿eh? Que gracia cuando... Que gracia, es curioso Que... Antes de tiempo Pero bueno Tienemos que se equivoca Cuando hace 10 decíamos Bueno, le queda a Fasabortolo Por ganar dos etapas La de Petaki y la de Aitor Pues no ha ganado Petaki Y no ha ganado... Y no va a ganar Aitor Y resulta que el que gano fue Frigo Pues ahí lo tienes Y aquí está Frigo Ojo, ¿eh? Ojo Frigo muy motivado Y Garcelli Garcelli que va de Chiclamino Pero el hombre que está ahí al fondo Estirándose No es que esté levantando los brazos Está estirando El cuerpo un poco Es el que va a subir Va a subir Simony A recoger la malla Chiclamino Antes de... Parece una clase de spinning Lo que está haciendo Simony ¿Lo estabas pensando? Está haciendo la foto Ahí tiene la foto de mañana Garcelli A punto de tomar la salida Y Simony Pues haciendo Esos estiramientos, ¿no? Es justo detrás de él Veremos La tranquilidad Con la que puede abordar Esta contralog El líder El giro Tiene sus 8 minutos De ventaja Sobre este hombre Y sobre Popovic Como sería que tiene el mismo tiempo Y... Tranquilidad que no pueden tener Ni Stefano Garcelli Ni... Ni Popovic Los dos están jugando mucho En esta contralog Eso se podría hacer Bueno Si no participara Simony ¿Cómo estaría el giro A estas alturas de Cádiz? Evidentemente Siempre decimos en esos temas Que sería así, ¿no? Porque si estuviera Simony No estaría en esta diferencia Estos dos Y ahí tenemos Los vencedores más jóvenes Del giro de Italia Y ya Popovic No va a ser, claro No va a ganar este Pero tampoco sería el más joven En caso de ganar Desde el año próximo Pero bueno Estamos hablando de La época Antes de... La mitad del siglo XX Cuando las cosas eran diferentes Pero fijaos Que gente Es Marquisio Copi, Saroni, Bartali Saroni y otro... Si no, pero Saroni Que fue otra joya, ¿no? Pues esto como el caso Como de Ciñón Ganar el turn con 22, ¿no? O Ulrich Bueno, pues ahí está Dos segunditos de nada Lo que le separa A Stefano Garceli Y a Popovic Vamos a ver La entrada de... Me ha casado, ¿eh? Sí Le vemos Y vamos a ver La diferencia Aproximadamente de 3,5 Con respecto a Aitor González Para mantener El puesto como Mejor español Le ha ido por una jornada Parece que ni siquiera Le ha seguido Vicente Velda Está bien la atención Eso O sea, habrá seguido a Zavalle Y... 41, 36 Para él 38, 24 Uy, ¿cómo va a estar? 38, 24 41, 48 3, 24 Con respecto a Aitor González 3, 24 con respecto a Aitor González Pues rápidamente hay que echar cálculos Para saber quién va a ser el primer español En la clasificación general Bueno, ahí va Popovic La diferencia de Pedaleo Y la diferencia de... Ventilar su fuerza en el contrario Entre este hombre y Garceli Entre los dos que se juegan más en esta etapa De momento Esteban con toda la rabia, ¿no? La juventud contra la veteranía Bueno Que levanten la mano los que están con Aitor O que levanten... Ahora Que levanten la mano Los que están con García Quesada Por ser el primer español Y hago una cuenta atrás, ¿no? El honor de ser el primer español Y como dicen en los Oscars And the winner is Por 8 segundos Adolfo García Quesada Abro el sobre Y el Oscar va para Oscar García Quesada Por 8 segundos Como que va a estar Pito 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 García Quesada Por 8 segundos Como primer español Pero ahí está para Héctor González Esa victoria de etapa, claro Sí Eso es Yo creo que Victoria de etapa para Héctor González Y gran actuación para 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 García Quesada Es por hermano Carlos también Hasta que se tuvo que retirar Y sobre todo para Zavalla Que ha sido impresionante lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno Ese honor Como dices tú Ahí está también 8 segundos Y el giro que se va a acabar Con solo una victoria española 4 del año pasado Las estadísticas de Gilberto Simoni Pantalla Por eso hay que sumarle un día más del líder, claro En la jornada de hoy Con el pasado obligado a retirarse Por la presión mediática Y Héctor González, hombre Me pregunta en la web otro espectador Que qué aspiraciones traía Héctor González Por las de ganar el giro Eso mismo fue el primero que lo... José El primero que lo declaró, ¿no? Y la montaña del turso de la traganta Como la del giro Es que la montaña Vamos a ver Se atraganta según los corredores Según los rivales que haya, ¿no? Entonces El turso de la traganta a la montaña Me enseña el ritmo que le lleven Y claro Si hay Los gregarios de US Postal Y luego Lance Armstrong Ponen un ritmo infernal Ya veremos En fin La única solución Lo que comentaban ayer Bueno, estos días La página De USPOR.es ¿Ven el tour? No Equipos de cinco Ya no controle nadie Y ahí vemos Se sube ese escalón Con Gotting, Durain, Saloni, Enquetil, Balmagnon y Gol Se sube Gilberto Simoni Merckx y Coppi Arriba del todo Y Bartali Un poquito más abajo Va a llegar Miquel Scarponi Un buen escalador del equipo Termina vacancia Buen giro de él Sin tener Para él Sin tener compañeros que le ayuden en la montaña Gustándose la vida Scarponi Que va a acabar en el lugar Décimo, sexto Y va a la jornada Y va a buscar finalmente En qué puesto se mete Vemos a Popovic Principio favorito Frente a Stefano Garcelli Para ser segundo En la clasificación final Lo que pasa es que Garcelli Se irá con victorias de tapa Y Popovic Y Popovic Un poquito palmerez Bueno, bueno Que culebreos ha tenido ahí Antes de trazar la curva Máximo Codol Muy cerca Fartán y Codol Y vamos a tener una última llamada Con el director con el que hemos estado hablando Durante muchas jornadas Una vez acabada ya la carrera La prestación en la contraria De todos los que se va a dar a la carrera de todos los que se pueden ver con Vicente Venda Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, según aquí Papel y Lápiz Ocho segundos de ventaja para Fito Sobre Aitor González en la general ¿Eso habéis calculado vosotros? bueno que no ha sido el giro de aitor simplemente a nivel de cualquier acción al ciclismo porque luego va a tener el primer español de 9 que podemos haber venido y hacer 20 y tantos no no significa nada no no es una sorpresa desde luego pensar que hay con gonzález no iba a ser el primer español en el giro y sobre todo lo que tengo ganar en la jornada de hoy pero bueno con eso ya hablaremos con él y con sus directores y contigo hay que hablar de la sensación de la actuación de calme aunque os vayáis o lo vais para casa sin victoria de etapa pero fito se vuelve en vespa no en super vespa la verdad es que bueno ha sido el corredor que más kilómetros han dado en fuga y de ahí el premio no que es el latiacho o el valor de latiacho no para hacer recaos allí por su pueblo aunque eso es más bien para viajar por la autopista porque menudo los aparatos son esos no son para para ir a por el pan en fin que como siempre el equipo que él me dejando buen sabor de boca aunque no haya habido victorias de etapa pero también hubo ese problema de comentar con un corredor menos y luego la retirada de carlos con quien el otro día hablábamos en su casa y ahora ya pensar en el gran objetivo del tour y con otros corredores evidentemente que tienen su puesto a punto a partir de esta semana ya en la bicicleta abasca no la verdad es que bueno tú lo has dicho hemos tenido dos bajas en este giro yo creo que es muy importante es una la de calvez a la hora de sobre todo estas últimas etapas de la llegada de sprint una vez que bueno chipolino no estaba o en este caso pues aquí buena y compañía y lo otro yo creo que carlos yo yo creo que carlos hubiese podido hacer los 10 primeros de seguido analizando un poquito el comportamiento de y conociendo en este caso carlos y ahora pues bueno digamos que vamos a entrar a la última recta final de cara al tour de francia y yo creo que el bloque o el equipo que vamos a llevar el tour pues bueno es un bloque muy compacto fuerte que además tiene una compañía de suerte pues yo creo que vamos a dar que hablar esto tiene que ser así y bueno tú has visto a muchos corredores que van a estar en el tour haitor gonzález simón y garcelli los protagonistas de giro italia anuncian su presencia en el tour de francia en parís a partir de la segunda semana de julio porque ya sabéis que la salida es allí en parís al ser el tour del centenario y crees que le pueden toser a alan samström o van a estar en ese segundo escalón de favoritos todos un escalón por debajo del americano no yo creo que la mayoría de los que han disputado aquí el tour el giro perdona el giro yo creo que la condición en el turno va a ser la la mejor no porque el giro ha sido duro pues quieras no pues los 22 días que tanto simón y como garcelli han estado ahí digamos al 100% es difícil mantener durante un mes y medio más esa condición física y por lo tanto yo creo que el turba está de manos de amström y parte de los españoles pues a ver si es verdad y tres españoles está óscar sevilla que compite en bicicleta vasca no sería va a competir en vueltas cataluña porque bueno el proceso digamos un poquito de la operación que tuvo ya va por buen camino y luego por otro lado porque la condición física que tuvo en castellación fue más que aceptable no conviene pasarle no y lo que no conviene tampoco pues bueno cuando tienes la cuestión de la operación que está la herida está ahí un poco pues es mejor a lo mejor entrenar un día mucho luego al día siguiente descansar que no torturarte día a día en la competición que sabes que no es lo mismo lo mismo entrenar y puedes parar que al día siguiente vuelven a entrenar que en la competición que hay momentos que te llevan fuera a punto por cierto óscar sevilla el 2004 lo tiene firmado con kelme o todavía no no yo creo yo sé para el 2004 en que hay corredores firmados del año pasado pero todavía no se ha empezado a negociar con ningún corredor todavía vale bueno pues vicente muchas gracias de verdad por habernos atendido amablemente durante todo el tiro enhorabuena por lo que nos habéis hecho vibrar a ti no estaba ya dile que aquí tiene a dos ya miembros de su club de fans por supuesto también del resto del equipo kelme y ya pues seguiremos en contacto de cara al tour de francia gracias y un abrazo de verdad gracias a vosotros por la cobertura que veis realizado recibidas esas gracias de álvaro pino como recibidas todas las de los espectadores que también lo han manifestado en la página web euros porque en principio no va a tener ciclismo de carretera en el mes de junio si habrá pruebas presúmenes de las pruebas de la copa del mundo de the mountain bike ayer por cierto hermira quinto en la segunda en escocia acercándose a las primeras presiones un poquito mejor que en la primera prueba que hubo en alemania marca fullena que tampoco se pudo meter allí entre las primeras una sorpresa que las dos primeras pruebas del año no haya estado delante la mallorquina bueno acabó pantani también el giro italia estará en el tour estas próximas semanas se desvelará el secreto viene popovic y atención al tiempo de popovic el duelo está servido con garceli kilómetro 11 el duelo está servido con el joven popovic y bueno veíais el tiempo de aitor gonzález y tenemos comunicación con aitor gonzález ahí en el vehículo en el autobús del equipo pasa por todo buenas tardes aitor bueno se acabó el giro ya no finito finito el giro un giro mucha gente nos lo preguntaba también en la página web un giro al que llegabas tú con ganas de ganarlo baja la redundancia no con ganas de ir solo por las contrarreloj hombre con ganas de ganar luego sale uno para las carreras lo que pasa que no siempre van las cosas que uno quiere y bueno este giro ha venido así y hay que cogerlo como ha venido y pensar que no es la única carrera de mi vida pero tú crees que como siempre pasa en la vida se aprende de los errores porque cuando todo sale bien no puedes sacar muchas más lecturas todavía fenomenal ha habido algún error en la preparación del que pueda sacar tajada del que pueda sacar una lectura de cara a próximas carreras hombre yo creo que más carreras de preparación y no ha habido un poquito de mala suerte no porque me cruzé malo a la altura de la vuelta al país vasco y luego pues me ha costado bastante empezar a entrenar otra vez con normalidad y yo creo que quería un poquito más coste de lo que debía pues por esto pero yo creo que en el futuro habrá que estar más en forma antes para que en caso de que suceda un contratiempo como este pues no nos altere los planes de alguna manera esa es la lección que has aprendido de este giro de cara al tour exactamente bueno porque de cara al tour eso es lo que te apunta ahora pello durante el tour ya se confirmó la noticia no sé yo si qué porcentaje es de ferretti qué porcentaje es tuyo aitor gonzález estará en parís a principios de julio y no estará en en principio en asturias a principios de septiembre con el número uno no eso dilo tú de verdad sí 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 eh aitor estará en la partida del tour de francia este año y evidentemente como las tres no no la puede hacer pues no no puede estar en asturias y a porcentaje de la decisión bueno yo creo que es casi una cosa consensuada no mitad y mitad entre el equipo y tú y sin tener bueno pues muchas preguntas hay también de tus fans en la web de el tour el tour Lance Armstrong es que está claro que Lance Armstrong es el gran favorito y tú no tienes por qué desmerecer nada supongo que que partirás consciente de que estás en ese segundo escalón no pues con los de Loki Oscar Sevilla los telecom etcétera no yo creo que el principal favorito es Armstrong con toda seguridad ¿no? y a partir de ahí pues creo que hay un grupo de corredores entre los que me puedo incluir yo que en caso de que la América no fallara o como a todo el mundo le pasa a bajar un poquito el pistón pues entraría en juego una serie de corredores entre los que ya te digo que podría estar yo también ¿no? y al que tenemos ahora o teníamos ahora mientras vemos a ver la llegada de Onsar vaya tiempo que va a hacer Onsar me parece que hay tensión ahora y en Fasabortolo le quedan esas dos curvas le quedan bueno bueno le quedan 400 metros y 50 segundos corriendo bien Michael Johnson como decíamos antes lo ganaba y yo creo que Onsar va a hacer mejor tiempo que Bruce Egin vamos a ver que está ya en la recta final y Aitor Gilberto Simoni irá al tour también como Garcelli esa superioridad de Gilberto Simoni en la montaña era esperada o a ti te ha dejado alucinar? hombre estamos claro que entre los corredores lo consigue eh lo consigue Onsar Aitor no se lleva en marcha la victoria vaya hombre uy por 19 segundos que barbaridad que vamos a hacer si no te decía que entre los corredores que partían en las rodillas de Steggio de Italia ahí le voy a comentar que entre los escaladores simonía también que cuando arrancaba no miraba para atrás ¿no? y de verdad eh y bueno yo creo que que lo ha demostrado y además se ha encontrado con un gran aumento de forma que que bueno y cada final de un año en alto pues lo ha puesto en evidencia y ha sacado tajada ¿no? y has notado tu cierto pique porque cuando decía Simoni el año pasado nadie dio la cara por mi cuando el tema de los caramelos y del dentista y me tuve que ir del giro has notado cierto pique de decir no voy a regalar nada a nadie ni a Pelichotti ni a nadie menos el día de frigo que estuvo frigo ahí sensacional y no le pudo toser Simoni es decir yo lo quiero todo porque a mi nadie me ha regalado nada ¿se notaba ese pique con Garchel y con Pelichotti y con otros o no? es que no lo he visto de tan cerca y si no estaba ahí te lo podía decir pero es que lo he visto un poco de lejos oye Aitor yo que te he prometido que tampoco te íbamos a entretener mucho tiempo y aparte quisiera recoger el premio por equipos ¿no? por equipos de los puntos que hay los premios aquí que lo ha avisado a vosotros pero un par de preguntitas desdramatizando un poco hablamos aquí con tu director con Giancarlo Ferretti y entre otras cosas también ha dicho que cuando te conocí a ti te fiché como vencedor de la vuelta a España pero te empezó a conocer y se quedó asustado pensando que había fichado a uno de estos mexicanos de las películas que había visto que se tumbaban ahí a la sombra con el sombrero dormitando y tal que por lo visto debe estar todo el día durmiendo o muy tranquilo o muy... está siempre muy tranquilo y lo sorprendía en comparación con otros corredores que siempre están como queriendo entrenar más y por la tarde y otra sesión y le decía bueno pues qué susto le dice luego ya cuando hagas cenar contra el lópez te dejes hacer más tranquilo entonces no te ha dado algo de eso o no te ha dicho nada él no, él imagino que por su cabeza pasará mil ideas pero al final es una persona que sabe conclusiones globales y que sabe esperar y es verdad que en general los corredores italianos pues son gente muy activa y bueno en general Italia es un país un poco con estrés ¿no? sí y sí que está muy encima de todo y bueno pero yo creo que el ritmo de cada uno es como es y oye los resultados vienen tanto para unos como para otros y esto quiere decir que tampoco hay ningún sistema que sea el mejor bueno y otra cosa que aquí se han estado haciendo números y bueno el honor entre comillas de ser primer español en esta en este giro no te ha correspondido pero la grupeta de Alicante sí que has hecho primero ¿no? el primero de la grupeta sí esa clasificación me la llevan pero bueno yo creo que que tampoco tampoco es que estoy peleando por hacer el primer español ¿no? no sobre todo porque tampoco ha habido una gran participación española ¿no? en total cuantos corredores han sido nueve como decía Vicente Veldá que hemos hablado hace poco nueve y once no me acuerdo cuantos pero vamos que no ha sido una una gran participación a pesar de que habéis tenido bueno se os ha visto a todos y en concreto tú pues ganando una etapa ¿no? sí yo creo que que generar el partido español pues podría haber estado mejor pero pero no podemos quejar ¿no? tampoco había gran cantidad de corredores españoles así que pues mira hemos ganado una etapa y y se ha visto mucho en las pocas escapadas que han dejado en este giro pues siempre se ha llegado a un querme y... eso de las escapadas perdón Antonio eso de las escapadas que os comento ahora las pocas que ha habido alguien nos ha dicho que que en las escapadas cuando recaban los quelme o cuando recaban estas etapas llanas iban a por ellos y cuando lo cogían los ponían finos a gritos y a donde donde va y a cosa fa y todas estas cosas ¿tú que eras del grupo de los que pasabas de todo o también les decías algo? yo creo que cada uno hace lo que tiene que hacer y en general pasos de todo ¿no? bueno no es que pase de todo es que... si no pasas en el sentido de que cada uno haga lo que quiera claro yo creo que que la palabra competición tiene un significado y dentro del significado global de la palabra pues cada uno lo entiende de una manera ¿no? pero ha existido eso ¿no? ha existido esa intromisión en lo que hacían algunos corredores no, yo creo que tampoco es tan exagerado ¿no? conocemos un poquito la forma de hablar de los italianos que son un poquito exagerados a veces y las etapas llanas que ellos piensan que se tienen que llegar de sprint pues no les gusta que me dejo y como seguir a cierrar la carrera no deja ni ver a nadie en fuga pues... si piensan... si piensan ellos que han sido 10 ¿no? si oye pero con Tino Zavalla entonces has hablado poco en este giro porque hemos estado todo el día escapao Aitor si digo que con Tino Zavalla has hablado poco porque como estaba todo el día escapao claro no sabes su cara oye para finalizar tu programa de cara al Tour de Francia de competición eh... pues creo que voy a descansar ¿no competir y entrenar en casa, Sierra Nevada o con el equipo en Italia? pues entrenar en casa... probablemente me voy a entrenar en el Tour y en... y no... no sé si... si coges alguna carrera seguramente sería el campeonato nacional pero tampoco... tampoco lo tengo ¿no quieres el título nacional contra el reloj? ¿eh? ¿título nacional contra el reloj, disfrutarlo? no lo sé, no lo sé, ya te digo si... si hiciera alguna competición antes del Tour se entre la plenata nacional y te hago posarles los dos, los cargo yo y el de niño bueno pues el año pasado te juego bien en la vuelta al no competir mucho antes este año has estado en Roma en Vía y luego... metero también y en fin va a entrar ahora ya Darío Frigo que no va a hacer el mejor tiempo tampoco y bueno, aunque no hayas estado delante en la General te has llevado la etapa, Hitor y ahí se ha tomado una muy importante decisión del Tour de Francia y desde aquí también hemos vibrado con... con toda actuación y también con... con nosotros los espectadores y muchos que nos han escrito en la web lo dicho, gracias, pues hice con gratulaciones y a ver en el Tour a ver si nos haces vibrar también vale muchísimas gracias Hitor y darle un abrazo a... a Stefano Zanata que corría conmigo que te puede enseñar muchas cosas buenas y... y buenas buenas y buenas ¿no? eso es venga, gracias Señor invoca el lupo como se dice hasta luego y vamos a ver porque Garcelli y Popovic estaban empatados en el kilómetro 11 31 y van a seguir empatados madre mía, que igualdad 31-32 pues un segundo en el kilómetro 11 mismo espeso tempo y en el kilómetro 20 un segundo a favor de Popovic por lo tanto en la General un segundo a favor de Garcelli madre mía cómo va a estar la segunda posición y cómo está caminando Garcelli en la última crono mucho mejor que en la primera sí, a pesar de ese golpe que... que está soportando esos golpes si tiene en el cuerpo ¿no? pero... pensar en lo que tiene que estar pasando estos dos corredores porque el caso del corredor que estábamos viendo hasta hace un momentito que este Popovic Simónique se afronta este controlador con total tranquilidad sabedor de la diferencia que tiene pero Popovic y Garcelli están recibiendo en todo momento esas diferencias y aquí sí que los directores no pueden mentir así que no pueden engañar de venga, le llevas 10 segundos le llevas 30 aquí tienen que decir la verdad porque es que se están jugando ese segundo puesto en el giro y si le están diciendo que van al mismo tiempo van al mismo tiempo y ahí tienen que darlo todo en todo momento veremos lo que pasa pero hay que sorprenderse y... llamativo ¿no? el... el que Garcelli esté... haciendo esta contra ¿no? porque Popovic en el 93 eran los segundos que le sacó en el anterior contrarreloj y en teoría sobre eso pues tenía que hacer algo parecido ¿no? de hacerle y aparte que es un hombre que está demostrando que el general de giro está andando muy bien que a mí me da pena porque Garcelli un poco vi que ha arrancado y se la he visto también en alguna etapa pero Garcelli ha sido... sí, pero también ha sido más batallador ¿eh? ha dado más la cara y eso lo ha demostrado llevándose etapas y... y estando ahí ¿no? reduciendo la malla también porque se está hablando mucho que si la juventud de Popovic la veteranía de Garcelli que si... ese carácter lanzado de Popovic pero es que... en realidad Popovic es un corredor bueno... por lo menos decimos si... si hace solo un terzo en este giro queda igual será un hombre que pueda ganar el giro en los próximos años y... pero en este giro en concreto no ha dado tanto la cara no ha dado tanto la cara no ha dado tanto la cara pues yo en la... en Alpe de Pampeago fue ¿no? cuando... no, yo en el día de... de la gran minutada en... en los Alpes vale, vale... vale, vale... vale, vale... vale, vale... en esa etapa es cuando... cuando dio la cara un poquito pero... Garcelli... a pesar de esa... mayor edad pues... ha estado mucho más retallador y más... lanzado hacia adelante más valiente qué pena... también dentro de lo bueno pero bueno... qué pena... entre tanto Rusas a ver de qué tal hoy en la contra de Long... que tampoco va a ganar... para Garcelli... pues que el paseo final sea... pegándose un calentón vestido de Rosa... con la bici y todo... que hemos visto... que han colocado Rosa... y mal tiempo de nuevo... de Rusas... en la otra contra de Long... por cierto... quedando de contra de Long... y hablando del Tour... Cañada... el... Salvador Zaragozano... David Cañada del Quick Step... segundo ayer... en la vuelta a Luxemburgo... en la contra de Rotras... uno de los mejores futilistas del mundo... como es Barco... campeón olímpico... de persecución individual... y persecución por equipos... segundo... a sólo dos segundos... y esperemos que no le pasa Cañada... nada... porque ya sabemos que es un chaval... que... por desgracia... entre lesiones y caídas... se ha perdido muchas grandes carreras... pero tenemos que estar en forma... para estar allí... como hombre... protegido por la general... del Quick Step... en el... Tour de Francia... ahí vemos cómo está la Clásica de una... y Thor se mantiene... tercero... y el duelo... están igual... está igualadísimo... están las espadas en todo lo alto... entre... Garcelli... y Popovic... pero bueno... siempre se dice... entre segundo y tercero... no... hay tanta diferencia... la diferencia es... entre primero y segundo... o luego ya entre tercero y cuarto... porque muchísimo... ahora también hay... hay podios... al final... de las carreras... Wilberto Simoni... bueno... pues apretando... cuando uno está en forma... aunque la mente esté ya... pensando en... en la celebración... en la forma en la que estás... lo haces bien... hay... recorridos de contrarreloj... en los que... a veces anda mejor... la gente que sale... rebajada... sin ninguna presión... y sin ningún... eh... estrés... de tener que... forzar... o tener una obligación... no es el caso este... porque esta es una... contrarreloj muy llana... así que es verdad que... se callejea... pero con unas curvas muy amplias... y... la verdad es que esta es una... contrarreloj que... lo puede dar todo desde el principio... de hecho tienes que ir... forzando al máximo desde el principio... hay otras en las que... bueno... pues tienes mayores dificultades... repechos... subidas... bajadas... el gente que sale tranquila al principio... se va calentando... y... y al final pues... acaba... acelerando y haciendo... un buen tiempo... pero... en el caso de Simone... sale tranquilo... en una contrarreloj... en la que... si lo podías dar todo desde el principio... y... no va a influir nada... es que salga... tranquilo en contra de los resultados... pero eso sí... la forma la mantiene... eh... ha demostrado ser el... el más fuerte de la montaña... y... bueno... que ha estado... todos los días divertes... sin... sin tener ningún fallo... ¿no? por lo tanto... hoy tampoco lo... lo va a tener... y aunque lo tuviera... perder 8 minutos... Oye... y... y... con Popovic... la verdad es que... si es un futuro... ganador de... bueno... se puede... apostar a que es un... con posibilidades de éxito... que es un futuro ganador... de una gran vuelta por tapas... pero ojo... tiene que mejorar el contrarreloj... eh... porque aunque sea joven... pero tiene que mejorar claramente... contrarreloj... porque no es el típico que dices... es que es muy bueno el contrarreloj... que ya mejorará en la montaña... pues como sería el paso de Miguel Endurain... ¿no? este también tiene que... tiene que... con la... el paso de los años... y asimilando... como que no... como que entren al oeste... de juvenil... eso sólo saben... pues la escuela... soviética... aunque ya no existís... la niña soviética... pero con los restos de la escuela soviética... han sido auténticas realidades... pero claro... está ahí... que aguanta... y está un poquito por detrás encontrarlo... y un poquito por detrás en montaña... es decir... que tiene que mejorar... en las dos cosas... sí... eh... hombre... si es un hombre completo... que anda bien encontrarlo bien en montaña... hasta que mejore su forma... su estado de forma... pues... andará mejor en montaña... y andará mejor en montaña... por lo tanto... al fin del todo... no es que sea un especialista... es decir... Conchar en montaña... o Tocnic en montaña... y que es donde... destaca ayer... y luego estando en forma... pues... aunque sea especialista en montaña... como Tocnic... pues luego en la montaña... pues pues hacer... un tiempo... digno... ¿no? Unchard... que... ganaría su primera carrera del año... y sería importantísima... sería vital para el Denardi-Colpa... que este equipo... convertido de la fusión de dos... que ya existía en el Denardi... hasta Denardi-Colpa... que el equipo en el del año pasado estaba... Rafa Mateos... ahora en el... en el Banesto... y el año pasado estaba en el Fasabortolo... que ya sabe lo que es ganar varias etapas del... del Giro de Italia... Unchard... y... sería... esa victoria clave... es... importantísima... con la repercusión... y claro... y se habla más de la clasificación general... a este... modesto equipo... pues dentro de un poquito... estará... desvelada la incógnita... ¿Quién va a ser segundo en este giro? Poco Vico Garcelli... el Produccionario es que en Portugal... han ganado de nuevo Dizenguer... y también van a comprarlo... en la etapa de la vuelta... a la Alentejo... con el Jean de la Tour... consiguiendo muchas victorias... hasta la recta final... el tour de francia irá a la torna vuelve pirata eso ya ha vuelto y posiblemente esté también en él en el tour de francia esto es un día bueno y está de ley porque ese sí que es regular es un hombre regular siempre anda a ir regular a montaña regular en la contralor regular en todos sitios y bueno regular en la en la general también y la disputa sí arceli contra popovic estefano sin coronar que ha ganado un giro hace dos años un poco vi la cuarta victoria en contrarreloj del giro de italia de gonzari siempre la contrarreloj final en el año 97 lo consiguió de que ha llegado a ser quinto en el giro en la etapa de cabalese justo un día antes de que ganase checho rubiera la etapa de falses en el año 98 ganó la etapa de lugano en territorio suizo la última etapa del torero del giro italia y de nuevo ganó la décima etapa en el año 99 en treviso pero vemos que el giro la última vez que acabó con una contrarreloj milán fue con miguel indurain enciendo su primer giro la etapa de 60 kilómetros en la que miguel por capaz de ir a más de 50 por hora bueno este es el último que queda por llegar antes del duelo popovic y carceli no hay que se juega ese cuarto puesto con tosni y llevan cuarenta y seis segundos dicen entre uno y otro y bueno a favor de no hay en principio como que le queda meta sigue va a mantenerse ese cuarto puesto este es otro duelo con otro corredor regular hombre este es mejor en montaña que encontrarlo generalmente pero ya fue cuarto en el giro de 2000 precisamente sexto en el de 2001 uy que justo eh ganando aquella etapa de san marino que le costó un cabreo tremendo de otra de las estrellitas castro del pelotón internacional como es Bartolich estamos juntos en el ASICS y eso le costó ganar esa etapa y la malla rosa provisional diciendo Bartolich aquí el único que gana del equipo soy yo en la etapa de san marino en el año 98 ¿Derechos adquiridos tenía? yo recuerdo siempre también esa frase de Bartolino en una Amstel tirando por Freire y es que aunque Freire sea el campeón del mundo yo soy Bartolich y yo tiro por quien quiera o el equipo tira para favorecerme aunque este sea quien sea el compañero mío de equipo que va por delante aunque sea el campeón del mundo Bayer Oslag también hay en Italia pancartas de ánimo al ucraniano que lleva ya muchos años viviendo en la península de la bota pues menudo es el Bartolich hombre si en Italia si a veces se da esa costumbre aquí la costumbre es otra ¿no? pero sobre todo después de que ha pasado Indurain que ha sido muy respetuoso con todo el mundo acerca en el Tour que estaba clarísimo quién era el líder y quién tenía que disputar y aquí también ha habido problemas sin ir más lejos con el vencedor de la etapa de ayer Lombardi que ha tenido que bueno pues atenerse a las órdenes de Cipollini ¿no? un buen resultado con esas dos victorias pero en cuanto ha ido Cipollini pues ha conseguido la suya y bueno con alguna caja lo que pasa es que no las van a hacer públicas y se las hace la sala después de la decisión que toma el Tour el lunes de admitirles o no en el equipo o sea que historias de esas hay muchas pero es la parte humana del ciclismo ¿no? este deporte que tanta influencia tiene bueno bueno aquí está Popovic vamos a ver la diferencia vamos a ver al principio el tiempo que hace Popovic en meta y lo más importante a los tres minutos que es lo que pasa a los tres minutos de pasar la línea de meta Popovic pues tal y como estaban las referencias anteriormente emociona hasta el último momento con Jaroslav Popovic le falta palmarés solo ha ganado un par de carreras menores el año pasado este año ninguna pero ahí ha estado sobre todo en esa exhibición o esa valentía y esa pájara aunque había tal ventaja ya en esa etapa de las grandes ventajas que apenas le adelantó Tosning allá va dándolo todo el español y que momentáneamente también estaba entre los primeros iba a hacer un tiempo muy similar desde luego que lo está dando todo el joven Jaroslav Popovic 23 años desde el mes de enero y va a ser octavo... sí, en la etapa 39-23, pues... como haga 39-25 y empaten tienes que recurrir aquí al reglamento, al desempate las centésimas de la contrarreloj a... no, con moneda, ¿no es? sí por un euro aquello de España una vez para entrar en el mundial pues ahí está Garceli vamos a ver callejeando ya por el centro, centro de Milán estigiéndose hacia la plaza del Duomo estas anchas avenidas que caracterizan a Milán, ¿no? por lo menos en su zona del centro están las tiendas estas de la CETI se paga por entrar como cuando estamos en la última jornada en París, ¿no? sí, parecido, sí la Rue Rivoli por ahí según la cara que tengas que atienden mejor o peor o directamente no entras pues cómo va Garceli pero no es la pinta que tiene el corredor en la contrarreloj se ha demostrado ya muchas veces sino el... el tiempo que hace desde lo de Indurain en Plouet desde, perdón, lo de Polano en Plouet cuando las referencias decían una cosa y luego era errónea y tenía desde luego buenísima pinta menos de dos minutos, ¿eh? para que pase por meta y sepa si... si mantiene esa segunda plaza la verdad es que se ha convertido ya en un... en un objetivo se ha convertido... dices que tampoco tiene mucha importancia pero para estos dos corredores se ha convertido en una... en una batalla tremenda el... el saber quién... quién es segundo al final, ¿no? en el podio de todas maneras yo... lo que digo, ¿no? último kilómetro y... tiene un minuto 23 segundos para hacer ese último kilómetro a ver Antonio saca la... 1'23 1'23 para hacer el último kilómetro sí, yo en pista... en pista fácil lo hacía 1'12 es 50 por hora por lo tanto 1'23... 1'30 es 40 por hora 44 por hora aproximadamente y eso... lo lleva de sobra... Estefano Garcelli o es capaz de hacerlo de sobra Estefano Garcelli en cualquier ciclista un poquito entrenado a ver si se... la diferencia son 6.000 euros 12.000 euros para el segundo 18.000 para el tercero pero ojo ahí... lo hacen las grandes vueltas la UCI establece un baremo eh... y el primero se lleva 36 el segundo 18 el tercero 12 el cuarto 10 porque está establecido así pero luego hay... unos premios especiales al primero, al segundo y al tercero por lo tanto lo vamos a ver que son de 150.000 euros 50.000 y 25.000 o sea que hay 25.000 20... 31.000 euros de diferencia entre uno y otro venga, venga 25 segundos ¿tú crees que llega? yo creo que no ah va 25 sí con respecto a Rumsas no con respecto a Popovic sí 39.23 ha hecho Popovic una cera hasta 39.25 le quedan 15 segundos 25, venga ya está ahí 50 metros si van a llegar igualados igualadísimos si van a... pero va a ganar por 5 segundos eh 19... 20 pues se lo merece por 5 en la general 3 de hoy y 2 que llevaba sí señor se lo merece Garceli porque es un hombre que ha luchado por el primer puesto es que es lo... lo importante sobre todo en el giro es el... no se ha... eh... no ha partido en este giro con la intención de bueno a ver qué hago qué es lo... dónde puedo llegar si hago entre los 5 o los 10 primeros sino que ha salido con la intención de ganar el giro y en esa lucha por ganar el giro ha... ha entregado muchísimas fuerzas también y yo respeto mucho a Popovic y respeto mucho su futuro sobre todo pero... quien se merecía hacer detrás del... quien ha demostrado ser el mejor en este giro este hombre que estamos viendo ahora Simony es Garceli bueno y está tres minutitos para que entre Garceli para que finalice este... esta contraria y por lo tanto este giro pues para explicarlo bien es que es el reglamento de la UCI el que establece el porcentaje de premios de los premios totales que se lleva el primero el segundo el tercero y por eso son 36.000 18.000 12.000 es decir la mitad la tercera parte lo que se va llevando según el reglamento los 160.000 euros que hay en la general pero luego está el premio especial que eso ya lo otorga la organización fuera del reglamento por eso se llama premio especial y son al vencedor 150.000 euros al segundo 50.000 y al tercero 25.000 es decir que se lleva el vencedor del Giro Italia 186.000 euros son unos 30 millones de pesetas lo cual no es nada comparado pues ahora estamos en Eurosport en Roland Garros ¿no? con respecto a otros deportes que encima hay que repartir en el equipo pero también es verdad que en el ciclismo pues las grandes cantidades están en el contrato no en los premios es como en el fútbol ¿no? se habla de lo que ganan los jugadores pero no se habla de los premios que se llevan ¿no? de todas maneras bueno pues es un deporte en la superélite menos pagado en estos casos como el de Amstron que tiene también mucho por toda su historia con contratos personales y por la publicidad es un deporte menos pagado que los otros deportes de él y que claro y curioso y hay que aplaudírselo hablando de Amstron mientras tanto aquí están ya todos los tifosos frentinos para Simoni lo que nos dice un espectador tino puntualizando a Velda cuando dice Velda el Tour es de Amstron y de los españoles dicen sí, de los españoles de Beltrán, de Rubiera y de Eras de Amstron y de los españoles que van a ser Beltrán y Rubiera es decir que el Tour es del UBIS Postal y lo que no sabemos perdona es ¿a quién se sacrificará con el fichaje de Beltrán del UBIS Postal? lo que pasa es que a lo mejor no es solo uno a lo mejor de los que había el año pasado van seis y va a haber cambios este o no este Beltrán en el equipo ¿no? si haya o no se haya fichado a Beltrán no iban a ser los mismos nueve ¿no? al menos también tendrán que ganarse el puesto algunos y Beltrán en principio está fichado por el UBIS Postal pero tendrá que ganarse el puesto en las próximas carreras y demostró que está bien para ayudar a Amstron bueno ya está a punto de llegar en las carreras y en los entrenamientos porque cuando aguantar la rueda cuando les llama Lance para entrenar les saca de la cama venga a entrenar más de uno desea no haber nacido ¿eh? si dice que aguanta rueda Valtur atención la malla rosa saludada por el público segundo giro de Italia para Gilberto Simoni y porque también mucha gente dice y el que pudo haber ganado el año pasado ¿no? por el chico de vieja no se está con muy buen tiempo pero... y se va a llevar la Chiclamino la Chiclamino también ¿no? por puntos con... Por Feta Garcelli, claro, tras la baja de Metaquian Que antes veníamos entrevistado O en detalle también de Garcelli, venir El equipo se lo habrá dicho, claro A este arribo, a Milano Espera que levanta los brazos, ¿eh? Sí, hombre, hay que hacerlo, aunque con esa bici, cuidado Sí, sí, y el pavé Lo hizo Casero En la puerta de Alcalá, no, levanta solo uno Levanta solo uno, vamos a no liarla Ahora, ya, cruzada la raya, levanta los dos Simoni Vencedor de este Giro de Italia Que os hemos ofrecido aquí en Eurosport Como siempre, todo un placer Y un lujo teneros como espectadores Y también agradecer a los que entráis en la página web Para preguntarnos, para ver las noticias Y los que seguís también el resto de la información En el canal Eurosport News Ahí están, todos los abrazos Bueno, ahora todo el mundo quiere ¿Tú has vivido momentos en S&P? ¿Yo en ese momento te acuerdas quién te ha dado el primer abrazo? ¿O la primera llamada? ¿O son tantas ya que...? No, ahora mismo no, pero la verdad es que es un Un momento de delirio este, ¿no? Y ahí, como estamos viendo Este homenaje de sus tifosis A pesar de las palabras que dice Que muchas veces que... Decíamos ayer cuando... Ganó la última etapa antes de ayer